Primer buñolito, primer buñolito Hola chicos como estan? Hoy un nuevo video haciendo natillas y buñuelos algo muy tradicional en Colombia normalmente aquí en España se consiguen las cosas pero hay que prepararlas entonces mira, estamos haciendo en este momento unos buñolitos mejor dicho el queso si no es el mismo queso que nosotros lo tenemos en Colombia la natillita y es exactamente la misma que se consigue en nuestro país cosas que nosotros nos hacen falta esas tradiciones tradiciones les hace falta cuando salen de este país no olviden suscribirse, compartir darle like y comenten que eso ayuda a quitar más este canal ustedes que les hace falta cuando salen del país de Colombia por ejemplo o el país donde nos están viendo un cierto tipo de tradiciones ustedes les hace falta que no lo tienen en este país por ejemplo ahorita las velizas las vamos a encender haciendo los buñuelos así es ya está la masa ya hay unos que están improvisando de mineral fryer y estamos haciendo la natillita bueno ahora les mostraré un poco primer buñuelito primer buñuelito y aquí están los demás y la natilla la natilla hemos terminado todos los que nos hemos comido pasé esos y miren la natilla aquí quedó natillita bueno ya pueden pasar la curiosidad de los buñuelos sabía que se giran solos cuando están hechos cuando están hechos cuando se están preparando como que giran solitos super chévere ¿no? ya cuando están listos salen porque salen de la superficie con tienda revista con tienda revista con tienda revista